¡Bienvenidos a Buenos Aires! Estamos en el barrio de La Boca, en Caminito. Es realmente un lugar, es el hot spot para venir. Hay cafeterías, se va casando. Mira nada más qué bello. Me encanta viajar, me encanta de verdad. Uy, creo que soy verdaderamente afortunada de poder conocer otros lugares, otras culturas. Gente con forma distinta de pensar que aún así estamos en Latinoamérica, porque específicamente con este viaje a Buenos Aires, la verdad es que me encantó conocer la cultura, todo lo que han vivido, esta ciudad cosmopolita, esta ciudad tan llena de contrastes, tan llena de cosas increíbles. Cuéntanos, cuéntanos del barrio de La Boca. El barrio de La Boca. Supuestamente llegó un pintor muy famoso en ese entonces y quería retratar, no me acuerdo cómo se llamaba, pero quería retratar como los pasajes que sucedían en ese momento aquí, porque esta era una vía del tren y el tren desembocaba al primer puerto de Buenos Aires. Entonces lo que quiso es regalarle a la gente el primer museo al aire libre, entonces por eso es que habló con muchos amigos suyos que son artistas y trajeron esculturas, trajeron murales, quedó tan bonito que entonces toda la gente quiso replicar lo que estaba haciendo, entonces por eso ya no solamente quedó una calle. Es esta calle, es todo el barrio, La Boca, es el barrio de La Boca. Y lo padre es que como ven, esta calle que es el caminito principal, no tiene entradas porque este era como el back lot de las mismas casas. Pero en las casas con los inmigrantes vivían diferentes familias, pero nada más era por una habitación que podías vivir con toda tu familia. Si fueras tres, seis, doce, o sea, y realmente las... Italianos, franceses, españoles que venían inmigrantes aquí. Oye, me encanta, además si pueden ver, obviamente hay bailarines de tango, entonces que si quieres tomarte la foto con los bailarines, pues te la tomas, ¿verdad? Y les voy a mostrar que están vestidos. Me encanta el lugar. Obviamente quería grabar todo, absolutamente todo. Ya saben que me quiero meter hasta la cocina, pero donde estaban tocando los tangueros no me dejaban. Y yo, bueno, imagínense, para mis pulgas hacía berrinche y total que no me dejaban grabarlos. En algunos sí, por ahí se alcanza a escuchar algún tango. El barrio de la boca. Un poquito de tango. De los lugares que más me gustó, lo que pude conocer de Buenos Aires fue Caminito. Me encantó tanto el barrio que yo caminaba y paseaba, iba y venía. Entraba a una tienda, salía, volvía a regresar, iba a la de enfrente, iba y venía. Estuve caminando y caminando por todo el barrio. La chica de México, tanto que va y viene, me va a terminar enamorando. Dice, la chica que viene de México, que tanto que va y viene, me va a terminar enamorando. Pues sí. A ver si no salgo con novio argentino. No podemos venir a Buenos Aires y dejar de visitar a Mafalda. Hola, Mafalda. Y Manolito. ¿Cómo se llama ella? Mafalda. No. Bueno. Y la amiga de Mafalda. Susy. Ok, Manolito, Mafalda y Susy. Ahí está Susy. Les voy a confesar algo. Yo me imaginé que iba a encontrar una enorme Mafalda, una escultura gigante. Y no, en realidad estábamos en una banquita, pero yo me senté con ella, disfruté, charlé. Le dije que a mí sí me gustaba la sopa y que yo me comía la sopa siempre. Con mi primer plato en la comida. Oigan, les tengo que contar. Se me descompuso mi GoPro. No prende. No prende. Así que bueno, pues ahora terminaré el viaje haciéndolo con mi celular. A ver qué tal. ¡Miren qué cool! ¿Bien? ¿Vamos por acá? Aquí solamente cabe una persona. Estamos subiendo cuántos pisos estamos subiendo la celulación. ¿Pero cuántos pisos son? En total ocho. Cuidado acá. Vamos a tener de todo el palacio. El palacio Barolo es patrimonio de la ciudad autónoma de Buenos Aires y también, bueno, es un monumento muy, muy importante. Fue diseñado por el italiano Mario Palanti y tiene muchas analogías acerca de la divina comedia de Dante Alighieri, del poeta Dante Alighieri. Toda la arquitectura está basada en esta cuestión de la divina comedia y es impresionante. Vas pasando diferentes pisos y son los infiernos. Es de verdad. Si van a Buenos Aires y tienen la oportunidad vayan al palacio Barolo a visitar. Es realmente increíble conocer un lugar así. Cuidado arriba, cabeza. Tenés cuidado al subir, por favor. ¡Wow! Miren qué atardecer tan espectacular. Bueno, den la vuelta, por favor. Así toman haciendo por acá. ¡Wow! Estamos en el pie hoy. ¡Wow! ¿Cuál es? ¡Wow! ¡Faro! Este es el faro. La luz divina. Ahí va, ahí va. Ahí viene. Ahí está. Esto prendido debe alumbrar. Entonces, 10 cuadros de la redonda llega. No, es que de verdad, no saben lo impresionante que es estar parada en el faro del Palacio Barolo. Porque además es, o sea, la circunferencia es chiquititita. Entonces, es un farito en el que es puro de cristal y ves absolutamente toda la ciudad, 360 grados. Estamos en la cúpula del edificio Barolo con el faro que simula la luz divina de, pues, de Dios, ¿no? Y miren nada más qué espectáculo este hermoso atardecer. A ver si te ve. Eso. No podíamos ir a Buenos Aires y dejar de comer unos deliciosos cortes argentinos. Así que nos fuimos a La Cabrera. La Cabrera es uno de los restaurantes, pues, como más emblemáticos de Buenos Aires. Ojo de bife. Lo siento por los vegetarianos. Por aquí se come carne. Y se toma vino. Carne, empanadas, cortes deliciosos, vino, obviamente, porque si veniste a Argentina y no tomaste vino, pues, ¿a qué vino? Algo así. La verdad es que comimos delicioso todos los días, pero específicamente en La Cabrera nos trataron muy bien y comimos delicioso hasta más no poder. Continuamos con una creme brulee de berenjena. Uy, qué rico. Aquí tengo un escabeche de cebollación, amor. Ah, qué lindo. Hijo, ya no cabe nada en la mesa. Dios. Una pequeña ensalada. De verdad que la carnita, una buena compañía, porque además este viaje lo compartí con gente realmente querida, con gente hermosa. Algunas amigas no las conocía, ahora son mis amigas y la verdad es que no hay nada como compartir un viaje con personas que tengan tu misma manera de sentir, tu misma manera de pensar y que disfruten la compañía y que disfruten una buena copa de vino y una buena comida y una buena caminata junto contigo. Y pues la verdad es que viajar te acerca muchísimo a la gente. Cuando viajas con ella, conoces también mucho más a la gente. La verdad es que esta fue una de nuestras cenas más especiales en La Cabrera. La disfrutamos mucho. Comimos, cenamos y nos regresamos al hotel caminando, obvio. Bueno, no, rodando. Este es el equipo nocturno en última noche en... ¿En dónde? ¡Buenos Aires! ¡We love you, Buenos Aires! Hola, buenos días. Bueno, hoy es nuestro último, último día en... pues en Argentina, en Buenos Aires. Tenemos... tuvimos la mañana libre porque hoy queríamos ir al... pues al cementerio de La Recoleta y está lloviendo muchísimo. Así que bueno, la verdad es que ayer estuvo rudo el día y la pasamos muy bien en la noche, así que hoy estábamos... todos los demás están dormidos. Nosotros, bueno, pues aprovechamos, aquí está la potra, mi amiga, nos estamos tomando unas fotitos. Pose, pose. Anda como siempre en pose, ¿verdad? Este... y pues dándole, dándole ya a disfrutar así que en estas últimas horas aquí en... en Buenos Aires. Perdón, perdón, es que Pablo me hace reír mucho. Oigan... ¿Tú o a mí? No, tú o a mí. No, tú a mí. No, tú a mí. Ah. Oigan, no, bueno, pues sí, se nos acabó el 20 en Buenos Aires, caray. No pudimos ir al cementerio de La Recoleta. Voy a ir a mi próximo viaje a Buenos Aires. Me quedé con muchísimas ganas de conocer mucho más de Buenos Aires. Tendré seguramente la oportunidad de ir nuevamente. Y me encanta compartir con ustedes, pues todo lo que hago en la vida. Y los viajes, pues no son la excepción. Así que gracias por acompañarme otra vez, familia. Luego me invitan. Oigan, no, pero aparte Pablo nos tiene que invitar a Monterrey. Sí. A comer cabrito. Tenemos que hacer un video en Monterrey. Claro que sí. A todos los regios, por favor, invítenos y díganos a dónde más también quieren que vayamos. Menden los boletes, por favor. No, no es cierto. Bueno, nada, me encanta, me encanta compartir los viajes con ustedes. Como les dije, me siento realmente afortunada de poder hacerlo, conocer lugares nuevos. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, ¿qué, Pablo? Debe el like. Fuerte, que se te escuche. Debe el like, compartan y suscríbanse. Así es. Déjenme sus comentarios también, que de verdad los valoro mucho, los leo todo. Trato de darles corazoncito a todos, pero bueno, a veces pasan los días y a los últimos se me complica. Entonces, pero siempre los leo, los llevo en mi corazón. Muchas gracias siempre, les mando un beso y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!